¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo dispositivo, el Fire TV Stick 4K de Amazon. Vamos a abrir rápidamente. Lo he pedido por una página aquí en el país, que es a través de Linio, en Perú. También lo pueden pedir, por supuesto, desde el mismo Amazon. Muy bien embalada. En este caso, como les decía, es la versión 4K. La Lite me parece que es solamente Ultra HD, pero en estos tiempos, eso ya se quedó atrás. Les recomiendo que compren siempre cualquier cosa que sea en 4K, porque como ya saben, pues es la nueva generación de televisores. Por aquí, ahí está. ¡Uh! ¡Qué bonita presentación! Manual, como siempre, nadie lee manual. Ponemos a un lado nuestro cable, por un extremo USB, por el otro micro USB. Un adaptador de HDMI, hembra, pues a HDMI macho. Un cabezal, entrada USB, por este lado. ¡Ah, miren! Hasta no viene con pilas, ¿eh? Muy bien por Amazon. ¡Uf! De la marca Amazon encima. No sabía que tenían pilas de la marca Amazon. Por aquí el control. A ver, ahí va una, ahí va la otra. Perfecto. Simplemente, para mutear, subir y bajar volumen, adelantar, retroceder, play y pausa, retroceso, menú principal, opciones, derecha, izquierda, arriba, abajo, el OK. Y aquí, para que podamos encender lo que es el control por voz. En este caso, Alexa. Y botón de power. Muy bien. El anfitrión. Aquí está. Nuestro Fire TV. Logo de Amazon. Entrada HDMI. Por un extremo, pues tenemos la entrada micro USB para darle energía. ¿Para qué serviría este adaptador? Porque si tu entrada HDMI de tu televisor la tiene en la parte de atrás, pues va a chocar contra la pared. Pero con esto, pues ya colocamos atrás, se doble el cable y cae, pues, esto de aquí. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer las pruebas. Presione play y pause. Muy bien el control. Nada difícil. Yo voy a escoger español Estados Unidos. Nos advierten que por el puerto USB no es compatible y que utilicemos el adaptador de corriente. ¿Ok? Pero voy a seguir. Continuar. Buscando redes. Esta es mi red. Vamos a configurarlo. Muy bien. Vamos a conectar. Buscando actualizaciones. Ok. Está descargando la versión de software más reciente. Esperemos un momento. Está reiniciando. Ha encendido de nuevo. Está terminando de instalar la última versión. Ah, y por supuesto, más adelante vamos a enlazarlo a nuestro hecho dot de Alexa. Muy bien. Acabo de actualizar. Y ahora nos sale esta ventana. Tienes una cuenta o para crear una cuenta. En este caso, sí cuento con una. Así que ingreso allí. En nuestro celular simplemente ingresamos a esa página. Del paso 1. Amazon.com. Slash code. Listo. Damos en continuar. Yo elijo sin control parental. Siguiente. Ok. Parece que vamos a utilizar también el control para reemplazar el control de la tele. A ver. Apuntamos. Y presionamos subir volumen. Bajar volumen. Cambio el volumen de la música y se reprodujo en el dispositivo de audio esperado. Pues en este caso ponemos que no. Solo uso la TV. A ver. Ponemos que no. Nuevamente no. 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 Voy a probar cambiando de marca. Y voy a elegir aquí Samsung. Que es la marca de mi televisor. Ahora sí. Como ven. Ah. Perfecto. Teníamos que elegir pues la marca. Si no, ¿cómo? No lo pueden ver. Está de más estar enseñándoles el control. Pero simplemente ahora que aprieto los botones de subir y bajar volumen. Pues puedo controlar el del televisor. Muy bueno. Muy, muy buen detalle. ¿Cambió el volumen de la música? Sí. Ahora sí cambió. Perfecto. ¿Se podrá apagar también? A ver. Jeje. Bueno. También no lo pueden ver. Supongo. Pero sí. También se apaga con el mismo control. Muy, muy, muy bueno. Para no estar teniendo ahí un control de la tele. Que un control del Fire TV. Todo en uno. Me parece muy bien. Otra vez me parece lo mismo. Supongo que es por lo que no he acabado de configurarlo. Muy bien. Luego de hacer otra vez los pasos. Les recomiendo que no prueben todavía el apagado. Si hacen lo mismo. Porque se les va a resetear otra vez la configuración. ¿Ok? Esperemos. Primero terminar todo. A ver. 30 días gratis. De Prime. Continuar. Entendido. Ya saben que podemos agregar varios perfiles. Elijo J. Y tenemos preinstalado. Como ven. Prime Video. Netflix. Amazon Music. YouTube. La App Store. Ah. Recuerden que está basado en Android. ¿Ok? Así que vamos a poder instalar. Otras aplicaciones. Descargadas. Pues ya externamente. ¿Ok? Por supuesto. Eso vamos a verlo un poco más adelante. Y la aplicación de internet. Bueno. Acá nos aparece Amazon Prime. Prueba gratis 7 días. Lo de siempre. Pero recuerden que al comprar la Fire TV. No te va a dar acceso pues gratuito a Prime Video o Netflix. O cualquier otra aplicación. Porque justamente son de paga. Y debes comprarlo pues aparte. Muy bien. Voy a instalar las aplicaciones. Y a colocar todas las cuentas que tenga. Muy bien amigos. Ya han pasado varios días. Y ya he probado la Fire TV. A ver. Anteriormente habíamos probado ya el Prime Video. No hay ningún problema con esta aplicación. Obviamente. Sería el colmo. Todo muy bien. Nada de lag. Vamos a seguir aquí con Movistar Play. Que viendo por ahí algunos posts. Pues he visto que personas de Perú. Que son de mi país. Tienen problema con esta aplicación. Porque simplemente no las encuentran. En la tienda de aplicaciones. Pero en mi caso. No me ha pasado. Como ven. Está todo normal. Puedo ver televisión en vivo. Y obviamente las películas y series que trae aquí. De igual forma. No hay ningún problema. Siguiente aplicación muy popular. Netflix. Aquí estamos en mi cuenta. Y todo correcto. Para los que han tenido anteriormente una TV Bots. Pues les comento que esta es Netflix para Android TV. Ok. Es la original. No es la de celular. Así que está muy muy bien. Ya que si tiene licencia pues Fire TV con Netflix. Un tip aquí. Rápidamente. Mantengo pulsado el botón de micrófono. En el control remoto. Salir de Netflix. Suelto y listo. Alexa se encarga de salir así rápidamente de la aplicación. El siguiente es Disney Plus. En este caso. Ya se me acabó justo ayer la suscripción. Pero tengan seguro que la aplicación funciona también sin ningún problema. Nuevamente. Para los que tenían una TV Bots. Habían problemas ahí con el audio. Por el 5.1. En este caso les confirmo. Que aquí. En la Fire TV. No hay ese problema. Todas las películas y series se escuchan con normalidad. Muy bien. Disney Plus también funcionando correctamente. Siguiente aplicación. Spotify. También para aquellos que quieran escuchar su música. Aquí con la Fire TV. Doy el play ahí. Y listo. Ahí está. Sin ningún problema. Nuevamente. Les hago recordar. Que con el control de la Fire TV. Y controlan también el volumen de su televisor. Ok. No se olviden de eso. Muy importante. No van a necesitar más controles para subir y bajar el volumen. YouTube. Ahí está. También sin ningún problema. Vámonos aquí a más aplicaciones. Para ordenarlas. Quiero que aparezca más música arriba. Mantengo pulsado el botón de OK. Y la muevo. Pulso OK. Y ya está. Así de simple. Ahora pasemos a cómo instalar aplicaciones externas. Aplicaciones que no se encuentren en la App Store. Por ejemplo. Me he dado cuenta que no está HBO Max. O si aparecía. Pero simplemente decía no disponible. Por cierto. La otra TV Bots que tengo. Es una KM3. Si no has visto ese video. Ahí te está apareciendo arriba. Por si quieres tener más memoria. Puertos USB. Usarla como consola. Para eso te serviría esa KM3. Sigamos aquí. Entonces. No había HBO Max. Hay que instalarla externamente. Nos vamos al App Store. Nos vamos en buscar. Ponemos down. Ahí nos sale. Downloader. Aquí está. Vamos a instalar esa aplicación. OK. Descargar. Listo. Antes de abrirla. Vamos a configurar un permiso especial. OK. Nos vamos aquí al último. Ajustes. Nos vamos a Mi Fire TV. Opciones para desarrolladores. Y aquí abajo. Apps de origen desconocido. Entramos. Y le damos en encender. Listo. Esto nos va a permitir instalar las aplicaciones. Pues que no están aquí en esta tienda de la Fire TV. Ahora nos vamos aquí a más aplicaciones. Y aquí tenemos. Entramos. Le damos a permitir. OK. Aquí simplemente vamos a ingresar la URL de la página web donde querramos descargar algo. Una de las páginas más famosas es APK Mirror. Donde hay infinidad de aplicaciones. Pero ojo. Que hay algunas aplicaciones que no son compatibles con este control. Porque simplemente no son para Android TV. Ya que son dedicadas pues para celular. En este caso. ¿Cómo harían? Tendrían que comprarse un control remoto. Pues que tenga esa función de mouse. Y aparte también tendrían que comprar un adaptador. Y ya está. Les recomiendo que no lo hagan. Usen aplicaciones dedicadas para Android TV. Entonces. ¿Qué les recomiendo instalar? Por ejemplo. En este caso. Quiero HBO Max. Si no hay. Vamos a descargar Aptoide. Es una tienda de aplicaciones muy muy famosa. Escriban esa URL. Y le damos a Go. Bajamos. Bajamos. Y le damos a descargar. Hay carga. Muy bien. Nos sale esta ventanita. Y le damos a instalar. Le doy en listo. Simplemente ahora retrocedo. Salir de la aplicación. Muy bien. Voy aquí a más. Aptoide. Permitir. Aquí nos aparece como ven en primer plano. HBO Max. Entramos. Pero hay un problemita. ¿Ok? Con la versión. Fíjense ahí. Acaba en 86. Esta versión no la vamos a instalar. Y si nos vamos aquí a otras versiones. Pues simplemente nos van a salir todas las anteriores. Pero no la nueva. La que queremos. Que es la 89. No sale por ningún lado. Entonces. Retrocedemos. Nos vamos arriba a la lupita. Y manualmente tenemos que buscarla. HBO Max. Damos en siguiente. Y ahí está. Esta es la anterior. No. Aquí abajo. Vamos a entrar a esta. ¿Ok? Ahí está. Y nos sale como ven la versión 89. Por fin. Esa es la que queremos. Le damos a instalar. ¿Por qué hago esto? Porque a muchos les da error. La que instalamos hace rato. Que cuando entran. Les sale simplemente. Que deben actualizar la aplicación. Y lo correcto. Es instalar esta. Que ya está actualizada. ¿Ok? No se olviden. Versión 89. Doy en listo. Retrocedo. Ahora probemos. A ver. Vamos a aceptar. Y ahí está. Por fin nos sale para iniciar sesión. Ingresamos a esa página. Ponemos el código. Luego se coloca simplemente nuestra cuenta. Y queda activado aquí nuestra Fire TV. Ya estoy dentro de mi cuenta. Y todo funciona con normalidad. Como ven. Nuevamente menciono aquí. A los que teníamos una TV Bots. Pues ellos también tenían un problema. Del audio. Al igual que Disney Plus. Que no se escuchaba. Pues el audio. De cualquier película o serie. Aquí no lo van a tener. El audio funciona con normalidad. En la Fire TV. Si quieren ver cosas gratis. Películas gratis. Series gratis. Les recomiendo Kodi. Claro que ya por su cuenta. Ustedes deben averiguar. Cómo manejar esta aplicación. ¿Ok? Que es muy muy buena. Vamos a instalar. Instalar. Y listo. Muy bien. Y así pueden ir instalando. Muchísimas más aplicaciones. De Aptoide. Para los que conocen de IPTV. También descargan aquí su IPTV. Y pueden ver series y películas gratis. Vámonos con Kodi. Y aquí lo tenemos. Para quienes manejen Kodi. Pues ya saben todos los ajustes. Que deben de hacer. Entonces amigos. Así de fácil. Instalamos aplicaciones externas. Con la ayuda de esta aplicación. Downloader. O simplemente de este Aptoide. Prácticamente esto sería todo. Pero para los que tienen su 8DOT en casa. Su Alexa. Pues vamos a hacer esa configuración. En su celular. Nos vamos a Alexa. Nos vamos a más. Agregar dispositivo. Automáticamente va a reconocer. Que hay una Fire TV. Y le damos a conecta tu dispositivo Fire TV. Damos en siguiente. Muy bien. Damos en siguiente. Seleccionamos esta. Ya que es la única Fire TV que hay en casa. Damos en continuar. Seleccionamos Echo Dot. Vincular dispositivos. Y ya está. Volver a Fire TV. Antes de continuar. Si quieres tener tu propio Echo Dot. No sabes configurarlo. No sabes para qué sirve Alexa. Ahí te está apareciendo un video. Ve a verlo. Donde se explica todos los beneficios. De este dispositivo de Amazon. Vamos a probar. A ver. Ustedes no ven mi Echo Dot. Pero bueno. Lo van a escuchar. Alexa. Abre Netflix en la TV. Obteniendo Netflix de Fire TV. ¿Ya ven? Y así de fácil me abre Netflix ahora con mi Echo Dot. Alexa. Abre Movistar Play en la Fire TV. Obteniéndolo de Fire TV. Y nos abre Movistar Play. Abre Spotify porque quiero que también miren algo. ¿Recuerdan que con el control remoto de la Fire TV controlamos también lo que es el volumen y apagar el televisor? Pues yo me supongo que eso también sirve con Alexa. A ver. Vamos a ver. Ahí escuchan la música. Alexa. Baja el volumen en la Fire TV. Y lo bajó. Alexa. Apaga la Fire TV. Muy bien. Se apagó. Se apagó. Ustedes seguramente están viendo en una pantalla azul. Porque esa es de la grabadora de pantalla que estoy usando. Muy bien amigos. Esto ha sido todo. Cualquier duda lo dejan en los comentarios. Redes sociales en la descripción del video. Y nos vemos en uno próximo. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden inscribir por Facebook. Que ahora les está apareciendo en la pantalla. Y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y darle like al video.